Saludame, saludate, soy Roberto Peña, soy Azabache, soy Daniel Di Pulco, y muy pronto vamos a estar en tu localidad con Roberto Peña en show, con todo el humor, con toda la música, y con toda la alegría de todos los personajes que te van a estar esperando. La negra tiene tumbao, nunca camina de lao, llegó el doble de Marta, que no llegó el doble de Marley. Hola, 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 sí, sí, sí. Hola, 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 sí, sí, sí. Bueno, si fijate si llegó el doble de Francisco Narvaez, ¿llegó? Yo llegué porque soy un tipo con... Soy un tipo común, camino la provincia todo el día, mis abuelos inmigrantes hicieron casa tía. Soplando quenas, es la mejor. Te traigo el con Azabache cantar, y lo que tu cuerpo quiere, mira como se te enciende. ¡Muy prontito estamos ahí, con Roberto Peña en show! ¡Los esperamos! Damas y caballeros, con ustedes, Roberto Peña. ¡Esa! ¡Esa!